No importa si ocupa o baje, digo si saben saben We really livin' what the motherfuckin' song says Representando a Guanatos, carnal, desde el 2-0-9 Los del Puerto, viejón Los chavalos de la perla It's the 209 shit, you know the deal Escuché tu rola, yo sé que no la vives Hablando de jugadas que jamás corriste Fui creciendo clientes, ganando billetes Con mi equipo a mi lado, ellos siempre los más fiel ¿Para qué explicarles lo que yo pinté? Les pondré una lista, pero no me creen No ocupo testigos, si saben saben Escuchen mi canción, pa' que le noten No sé por qué Hablan pero se me enojan Hasta para cualquier cosa Critican, todavía estorban Por favor ya paren, saben que controla El 2-0-9 es mi zona Ciudad de facto en California Empecé cuando era morro Haciendo desmadre con toda mi bola Ahora véanme, ahora Mis joyas marcan mis empeños Que demuestro con mi esfuerzo No todo fue regalado como los demás de ahora A diario mantenía la bolsa No importaba si ocupaba aquel Espéreme en la cuadra repa Viendo gramitos de la coca Si es tanto pleito no se enreden Aquí cargo una 5-7 La de Christian Dior presente Puesta pa'l que quiera prenderse Mucha gente Me quiere ver perder Pero siempre tuve fe Ahora estoy con los que estoy De la calle y al lado con HP Me lanzo pa'l centro de ley Chingo de jugadas son 10 Por cada libra de la mochila Tengo un blatoche y también de Pemex Saza pa' los pulmones Champañas para celebrar la noche Muy distinguido se me nota el porte Y en donde llegue se que reconoce En el Mercedes voy a enverguiza Porque voy tarde la cita Tres pastiguitas de las rositas Para no parar la risa Y arriba Jalisco compadre Exis Yeah, it's true De la calle Rancho Humilde HP Records You know the deal